UFC Fight Night Londres, que se llevará a cabo el próximo 17 de marzo, recibe una pelea estelar de explosivos pesos completos. Uno de los más queridos de casa, ex campeón de la categoría y actual número 3 del ranking, Fabricio Verdun, enfrentará a la joven promesa y número 7 Alexander Volkov. Los boletos para UFC Fight Night Londres salen hoy a la venta. Entra a ufcespanol.com opción boletos para adquirir los tuyos. Otro ex campeón pero de los pesos ligeros también viene a la acción. Anthony Pérez hará su entrada al octágono en la cartelera de UFC 223 ante el ganador de The Ultimate Fighter Michael Chiesa. Este evento tendrá lugar en Brooklyn, Nueva York el 7 de abril. Conoce en ufcespanol.com cómo se alinea hasta ahora esta impactante cartelera.